Montelongo y Angiolini, prometidos deuda y acá están para vos. Sí, señor. Una alegría. ¿Cómo andás, Coco Chá, güey? Tenemos al Rafa en el coro. Y quiero saludar a toda la gente de Durazno que hoy estamos ahí, en el Teatro Español, hoy es primero de octubre. ¡Efectacular! Estamos ahí, nos vemos ahí, Durazno. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Qué alegría! ¿Quedan entradas, Montelongo? Quedan, quedan, quedan algunas entradas, pueden, pueden, ya son las últimas, pero bueno, estamos viendo a Alan Durazno ahí para reírnos a las 20, 30. ¡Teatro Español! Y los que se quedan acá en Montevideo la semana que viene, ¿no, Coco? El 7, estamos ahí en Don Bigote, pueden hacer las reservas, o si no, ir directamente ahí a Abba Ferreira y Luis Alberto Herrera. ¡Vamos con las cantadas! ¿Algún chivo? ¿Algún chivo más, chicos? ¡Eh! ¡Vamos todo el mundo ahí! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! No se me quede, ¿eh? No, de ninguna forma. ¡Va! Son las noticias que van pasando, como hoy es bien, las repasamos. Son las noticias que van pasando, ¡ahí va! Como hoy es viernes, las repasamos. Sin interpelaciones hubo y mi abuela decía. ¿Qué decía? Le tocó a Ever y después a Javier García. Puro pan y circo, bla, 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 cuánta vaca acaba. Al final lo sabe, o está un guré, ¡nunca pasa nada! Por Florencio Sánchez sucedió que fueron en cara. ¿En cara? Una banda con el hombre de... De las mil gauchadas. Que ingenua en la gente la verdad, iba y lo votaba. Lees el eslogan y pensás, seguro me caga. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Al cuquito lo paró un gurín con mucho descaro. Y propuso de China importar a algún bicho raro. Lo pensó en la calle y descartó el emprendimiento. ¿Qué dijo? Le explicó que ya había un montón en el parlamento. Javani en el Manchester ya no está muy contento. Y eso es por Ronaldo, trascendió en algún momento. Él le explicó que cree en Dios que es suceso hermano. Y que en el equipo no hay lugar para dos cristianos. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Heber dijo que este año será con menos fugados. De la cárcel y se arrepintió de haberlo afirmado. Borre lo que dije, corrigió. Sireno me mata. Cosas de la fuga no hay que hablar, pero se le escapa. Peñarol marcho, ya no habrá copas continentales. Habrá que enfocarse 100% en ligas locales. El camino a Semi, la verdad, hubo cierto embrollo. Y aprendió Canovio que en Perú no hay que comer pollo. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Un narco salado que cayó, vivía, no es broma. ¿Dónde? Como un jeque árabe allá, allá en la taona. La calle por poco infarto y comentó a varios. Cuánta delincuencia, por favor, y en mi propio barrio. Volo al infinito tu emoción y tu alma de artista. Loco y revoltoso cabezón, dios y parodista. Mago de las luces y el color de un reino encantado. Vibrarás en cada corazón que su auto ha hablado. A disfrutar, que el fin de semana sea genial. Prende el fuego, saque el perro a pasear. Vamos a la receta para cocinar. ¡Un guay! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias!